Vamos recordando aquellos tiempos buenos mozos, con mucho cariño La gente del norte con las manitos arriba, hay gente norte en esta noche, síganos ¡Chiclayo! Quiero, quiero olvidarme de este amor, quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña, que su pena me atormenta, que me engaña, que su pena me atormenta Ay amor, ¿dónde estarás? ¿Con quién andarás? Para yo saberlo más, nada te voy a hacer nada, no te preocupes Quisiera borrarte mi alma, los momentos compartidos Arrancarte mi recuerdo, los instantes que vivimos Más no puedo, arrancarte de mi vida Y no puedo, olvidarte más te quiero Más no puedo, arrancarte de mi vida Y no puedo, olvidarte más te quiero ¿Dónde estará mi cariño loco? Por ahí, ahí está Pero no te puedo tocar, no puedo, no puedo Y todas las mujeres enamoradas con las manitos arriba Y que suenen a palo, que suenen a palo Suene otra vez ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, la llame! ¡Goselo! ¡Miguel Ángel, que se llena! ¡Miguel Ángel, que se llena! Pero ¿Verdad? Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando ¡Y la manito para arriba! ¡Aquí está! ¡Y la mano para arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con las manitos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y que suene la mano para arriba! ¡Sá! ¡Venga la mano para ustedes! ¡Ay, qué bonita canción, ¿verdad? ¿Se acordaron de algo?